De piedra des en la cama, De piedra en la cabecera, La mujer que a mí me quiera, Me ha de querer, me ha de ver a amar, Corazón, ¿por qué no amar? De la dinastía Galás Pinto, Se aproximaba el cuarto hijito, Llegó el hombrecito y el jefe, Feliz porque venía a paradito, Allá por los 48 nació Reynaldo, Salió bueno para la pelota, El jefe feliz festejaba, Con su familia en patota, Subí a la sala del crimen, Le pregunté al presidente, Que si es delito quererte, Que me sentencien a muerte, Corazón, ¿por qué no amar? Este niño creció y creció, Fue cuando los conocimos, Fuimos amigos, Súper amigos, Desde el día en que los vimos, Salió bueno para la pelota, Era un goleador nato, Su padre se sentía realizado, Porque ese crack, Era su hijo Pato, El día en que a mí me maten, Que sea de cinco balazos, Y estar cerquita de ti, Para morirme en tus brazos, Ay, Corazón, ¿por qué no amar? Llevamos sesenta y tantos años, Somos cuñados y compadres, Pero más que eso somos amigos, Hasta que nos llame el padre, Toda la familia los saluda, Por su nuevo cumpleaños, Desgraciadamente no puedo brindar con vino, Como me habría gustado, Por caja quiero un saludo, Sarape por cruz, Mis dobles cananas, Y escriban sobre mi tumba, Mi último adiós con mis palas, Allá, Corazón, ¿por qué no amar? Personalmente yo le agradezco, Con mucho cariño y ahínco, Los saludo por sus hijos y nietos, A los cuales yo quiero el mucho humillo, Feliz cumpleaños compadres y amigos, Que Dios lo llene de satisfacciones, Y que la vida le siga dando, Muchas, muchas bendiciones, Feliz cumpleaños. De piedra de ser la cama, De piedra la cabecera, La mujer que a mí me quiera, Me ha de querer, Me ha de ver, Ay, 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 Corazón, ¿por qué no amar? Ya, pueden salir, Ya, pueden salir,